Miliani, John, en breve, la final de la Jeep 2021, gracias a Sofrito Campolor, hoy se va la Jeep, o se la lleva Miliani, o se la lleva John, pero hoy se va porque se va. Buena suerte, Miliani, buena suerte, John, lo veo ya mismito, y ahora yo voy a jugar en la muralla, pero con una chica y un chico que no le gusta perder, señoras y señores, directamente de Hexatlón, está con nosotros Valeria del equipo La Rebelde versus Alexander el Tigre, que está con nosotros los muchachos, que estuvieron en Hexatlón, mi pana, bienvenidos a Puerto Rico Gana nuevamente, cuénteme una cosa, muchachos, Cuando ustedes salieron después de que estuvieron en Hexatlón, ¿cómo fue la vida después de Hexatlón, Valeria? La mía, un giro totalmente diferente, gracias a Dios. Buena foto, Valeria. Bueno, eso sí, a mí no me molesta, pero de verdad que ha sido para bien todo. Muy bien, ¿y tú, Alexander? Para mí, gracias a las oportunidades, las redes súper explotadas, muchas preguntas, la gente por ahí también me reconocía, algo bien bonito. Y hoy comenzamos, luego de Puerto Rico Gana, la primer gala de eliminación de Hexatlón, hoy, luego de Puerto Rico Gana. Ya me invito, ¿qué podemos esperar hoy? ¿Qué tú crees? Yo que se vaya un rojo. Que se vaya un rojo, ¿qué tú crees, Alexander? Yo voy a los boricuas. Muy bien, muy bien. Bueno, también. Bueno, pero chicos, ahora uno de ustedes dos van, mire, vía Zoom tengo por ahí, vamos con Nicole, porque ustedes van a representar a alguien en su casa y si usted gana, pues su participante se va a llevar 200 dólares. Así que ustedes tienen que dar el reto por los chicos o la chica en su casa. Tengo a Nicole por vía Zoom. Nicole, buenas noches. Buenas noches. Nicole, buenas noches. ¿De qué pueblo eres, mi amor? De Isabela. De Isabela. Nicole, ¿a quién tú le vas hoy que vaya contigo? ¿Le vas a Valeria o Alexander? A Valeria. Muy bien. Nicole va con Valeria. Y ahora tengo por ahí Alicia. Alicia, por vía Zoom. Alicia, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico Gana, mi amor. Gracias, Dios te bendiga. Alicia, ¿de qué pueblo eres? Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Mira, Alicia, yo tengo aquí este hombre guapo y sexy aquí, Alexander, va a participar por ti. Si Alexander gana, Alicia, tú, mi amor, te vas a llevar 200 dólares. ¿Está bien? Claro. Muy bien. Vamos, Alexander. Sin presión, muchachos, pero estamos jugando de verdad por dinero. Así que mira, ahí está Nicole y Alicia. ¿Estamos preparados? Vamos listo. Bueno, cojan sus manitas adelante. Cojan por ahí los micrófonos. Ahí. Muy bien. Y comenzamos con la dama, obviamente, Valeria, comenzamos. No se puede tumbar la bandeja arriba. El que tumbe la bandeja perdió a su participante en su casa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rayos! Hoy es la gala de eliminación. ¡Ay, ahí va, ahí va, ahí va. Alexander, le tienes que dar al mismo. Espérate, Alexander. ¡Eh, eh, eh! Si tocas uno, le tienes que dar al mismo. ¿Cuál tocó? ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ay, ay! ¡Ay, no, Alexander, no me diga! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos tiene los nervios de punta. Y Valeria tampoco le gusta perder. ¡Cuidado! Lo están dando todo, señoras y señores. ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, Alexander! ¡Alexander! ¡Abi María! ¡No sabe nada! Yedi, ya me invito. La gala de eliminación. Esatrón a las ocho. Luego de Puerto Rico gana ya mismo. No se lo pueden perder. Va a estar buenísimo. Sí, tiene que coger otra porque no cuenta. El de abajo no cuenta, exacto. La primera fila de abajo no cuenta. Ahí va. Vamos a ver. Ahí va Alexander. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Yo creo que Alexander está en aprieto con Valeria. Esto está peligrando ya. Vamos a ver quién se lleva el dinero. Isabela contra Trujillo. ¡Alto! Son 200 dólares la muralla. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Oye, están ahora más meticulosos ahí estudiando la muralla. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Mira bien, mira bien. ¡Cuidado! 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 ¡Ay, Alexander! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí. Mi amigo, ¿usted quería ver algo, una competencia de verdad hoy? Aquí está la competencia. ¡Qué rayos! En su lado ahí. In your face. Mira. ¡Ah! Mire, Alexander le devolvió el favor. Ahí está. Están a mano. Y hay de herrera, lucha libre. Y hay de herrera. Señores y señores, la cosa está caliente. Ahí va. Valeria ataca. La ofensiva espectacular. Alexander le está midiendo. Ahí va con el ataque. Vamos a ver si lo logra. ¡Y toma! No lo tumba. No lo tumba. Nuevamente va el ataque. Vamos a ver si logra sacar el bloque a tiempo. Señores y señores, son 200 dólares en juego. Ahí va bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ganó Valeria. Valeria ganó. Significa que Nicole, póngame a Nicole ahí por vía Zoom. Nicole se llevó los 200 dólares. Suave, suave, suave. ¡Échale! Nicole, muchas felicidades, mi amor. Gracias. Alexander, gracias por haber estado con nosotros. Valeria, estamos aquí a sus órdenes siempre. ¡El aplauso para los muchachos! ¡Los bolicuas! ¡Eso! Mis amigos, esto no se lo pueden perder. Hoy se va. Hoy se va. La Jeep 2021. Gracias a Sofrito Campolor. Tengo por aquí. Buenas noches. Usted es el hermano de Emiliani. ¿Cuál es su nombre? El Jángel. ¿Arcángel? No, el Jángel. El Jángel. Ah, muy bien. Y usted es el hermano menor. Muy bien. ¿Usted es inteligente, muy inteligente, así como Emiliani? Cuando quiero. ¿Cuando quiere? Muy bien. Usted la está apoyando a Emiliani. Sí. Muy bien. Y entonces, por aquí tengo a John, que está con la mamá. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, Liz. Liz. Liz, ¿cómo ha visto a John durante toda esta semana? ¿Ha estado estudiando mucho? Siempre, desde el día uno. Estoy estudiando mucho. Muy bien. Sería chévere que John se lleve hoy la Jeep 2021, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Y obviamente, hermano de Emiliani, una Jeep 2021 para tu hermana. Que te la preste de vez en cuando. Claro. Muy bien. Tu abuela te está mirando, Emiliani, hoy. ¿Está en tu casa? Sí, está. Está en su casa, las dos están en su casa. ¿Cómo se llaman ellas? Abuela Isa y Abuela Aida. Dile algo ahí a tu abuela, que yo sé que fue la que te metieron en este invento. Sí, sí. Bendición, abuela. Te amo. Y nada, gracias por el apoyo. Muy bien. Chicos, les deseo lo mejor de la suerte. Hoy hay un carro. Uno de los dos se lo va a llevar. Los dos lo han hecho tan bien que a mí me encantaría que hubieran dos carros. Pero hay un solo carro, así que buena suerte a los dos. ¿Ok? Gracias. Los veo ya mismo. Mismo. Y ahora, señoras y señores, míralos ahí. Hoy se canta el ganador de hoy. El ganador de hoy, señoras y señores. Entraron a telemundopr.com. Talía, Jonathan, Chelis, el ganador. El que pasa a la final por mil dólares. ¿Quién será? ¿Quién será? Con un 71% de votos. Pase al frente. Jonathan Plaza con la canción Refugio. Y en hoy se canta. Chicos, excelente. Gracias por haber estado con nosotros. Los tres lo hicieron excelente. Pero nuestro amigo Jonathan es que pasa a la final por mil dólares. Muchas felicidades y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Se va la Jeep 2021 ya mismo. En breve el talen show de los famosos. Ya regresamos. No, 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 no.